Esto no se puede tapar Esto no se puede tapar Esto no se puede tapar Necesito la presencia Mirando para allá A Benito 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 El de Miami En Miami Te va a subir el mando de Barabito Você presenta El modelo en la mano ¡Primero prepá! Spaterina Con efecto de sonido, ¡vamos! Tenemos la presencia aquí de cuatro compañeros Aquí tenemos a Sergio que ha venido como si amés, apegado a la parte de mi cubo del palo ¡Cintura gallina! ¡El cuello, el cuello! ¡Búscale el cuello! No se puede mover hasta que vuelte mi cuello con la derecha Ya van a sacar mi gallina ¡Mami, no me llevo! ¡Vamos, chico! ¡Aleco! 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 Le di un abrazo ahorita del hirme y de la nada salió el pecho de la salsa ¡Jajajaja! ¡Muyado! ¡Muyo! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video